Yo te quiero verte Sí, sí, yo te quiero verte Ay, 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 yo te quiero verte Vente, 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 quiero verte Vente, 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 vente Vente, 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 v Sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar, que me escapa, yo pa' tu casa. Mi montura, por tu espejo, mi cuchilla, por tu mata. Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. ¡Venga, ya! ¡Venga, guapa! Compadre, viento, sangrando, este hombre, pobre cabra. Y señor Moravocito, si está andando, no será pa' verte, yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está esa vida amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba, bebé? Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. A ver, a ver, a ver, a ver. Verde, que te quiero verde. Verde, viento, verde, la base, el barco sobre la mar. Y te abajo la montaña, verde, que yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, obede No te quiero verte, no te quiero No te quiero verte, no te quiero verte No te quiero verte, sí, sí